¿Quieren que cante? ¿Quieren que cante? Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará en mis temas? Creí que lo había visto todo, pero no Déjeme, me concentro ¡Viva!